Esta canción, esta letra, escribía, me autocalificaba, amén, como nosotros, a veces, nos falta el amor, amén. Y esta canción ya como título, Nada Soy, amén, creo que hoy es un día de victoria, amén, Nada Soy. ¿De qué me sirve conocer? Toda ciencia y todos los misterios de sabiduría, y no ser capaz de amar y perdonar, de nada me sirve, nada soy. ¿De qué me sirve la fe que traspase los montes al corazón de la mar, y no ser capaz de amar y perdonar? De nada me sirve, nada soy. Enseñame a amar como tú amas, Enseñame a perdonar como tú perdonas, sin rencores, sin expulencias, porque Dios es amor. Enseñame a amar, conforme a tu alma, conforme a tu amor, saber perdonar, sin excepciones e indiferencias, porque Dios es amor. Sin amor, nada soy, porque Dios es amor, porque el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor, porque Dios es amor. ¿De qué sirve la fe que traspase los montes al corazón de la mar, de las religiones, con tantos ayunos, y tantas oraciones, y no ser capaz de amar y perdonar? De nada me sirve, nada soy. ¿De qué sirven las buenas obras? De nada me sirve, nada soy. Enseñame a amar como tú amas, Enseñame a perdonar como tú perdonas, Sin expresiones e indiferencias, porque Dios es amor. Enseñame a amar, conforme a tu alma, conforme a tu amor, saber perdonar, sin rencores, sin resentimientos, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Sin amor, nada soy, porque Dios es amor, porque Dios es amor. 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 Amén. Señor bendiga. ¡Gracias!